Hola amigos, soy Victoria Mellidurán, bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. Aparte de la cruz, no hay otra escalera con la que podamos llegar al cielo de Santa Rosa de Lima. Sí o sí, todos tenemos y pasamos sufrimientos, dolores, cosas que no nos gustan, cosas que nos duelen, cosas que nos preocupan, cosas, podríamos decir, que no son agradables en sí, ¿vale? Todo esto nos pasa, seamos creyentes o no creyentes. La diferencia es que si eres católico de verdad, pues confías en Dios y Dios, Jesús mismo, carga la cruz contigo, ¿vale? Y aparte de eso, pues que tiene un valor infinito el que ofrezcas y aceptes esa cruz, ¿sí? Porque Dios la acepta y la carga contigo, o sea, más que que la acepte, bueno, sí, claro, que al estar él contigo, lo mismo. Por tu vivir en grés científica. Entonces, ¿cómo llegar al cielo? Sí o sí hay que amar la cruz, hay que abrazar la cruz, hay que cargar con la cruz. No hay otra manera, no hay otra manera. Nadie que esté en el cielo ha podido rechazar la cruz. O sea, ha tenido que acarrear con ella y para arriba, para adelante. Así que, amigo, te digo que sacramentos, oración, ¿sí? Y que sobre todo eso, con una unión muy fuerte con Dios, que no te sientas solo, que Dios está contigo, Jesús sufre contigo. Aceptar la cruz no es que tengas que decir, ¡Cruz, ven a mí! No, o sea, es que lo que te vienen, los dolores, sufrimientos que te alcanzan, podremos decir, porque a veces no es que sean tuyos particularmente, sino que a veces son de gente que amas y te afectan. O sea, las cosas que les pasa a Dios te afectan. A veces terminan siendo cosas particulares tuyas. A veces directamente son cosas particulares tuyas. Bueno, sea el dolor que sea, el sufrimiento que sea, tu ánimo, siempre adelante con la fe, ¿vale? Y a cargar con la cruz, porque tu destino es el cielo. Y si tu destino es el cielo, y la única manera para ir al cielo es cargar con la cruz, no arrastrarla. O sea, abrazarte a la cruz, ¿vale? Y, pues, pedirle a Dios y la interacción de la Virgen María especialmente, pues, para saber llevar esa cruz, ¿no? Para que endulza, pues, el caminar, ese cargar la cruz, ¿no? Ese abrazar la cruz. Y, bueno, pues, eso. Ya Jesús lo dijo. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Así que, a cargar con la ayuda de Dios, ¿vale, amigo? Pues, pues, te animo yo a que cargues con tu cruz, con amor, ¿vale? O sea, con aceptación, con amor. Y eso no significa que no puedes rezar e intentar salir de ese problema, de esa preocupación, de ese dolor. No significa eso, o sea, aceptar la cruz. Es decir, vale, me pasa esto. Y no decir, ¡ah, doy una patada, todo, y quiero pasar y sé lo que me da la gana! Eso es, es rechazar la cruz. Aceptar la cruz y decir, vale, me pasa este cacho problema. O, tengo este dolor, tengo este sufrimiento, me pasa esto, tengo esta preocupación. Y decir, vale, sí, lo acepto, lo tengo. Vale, pues, ser humildes y aceptar que con Dios todo se puede. Y eso, pues, recurrirá a los medios que tienes, que es los sacramentos, la oración. Y seguir adelante. Que si estás vivo es porque sigues adelante, tienes que seguir adelante. Porque el cielo hay que ganarlo, ¿vale? Tienes que subir la escalera. Y la escalera eso se sube. Solo la escalera misma es el amar la cruz, abrazar la cruz y subir por la cruz, ¿vale? Quien arrastre no sube por la cruz. Hay que subir con amor. Pues hay que abrazarla. Amigo, te quiero mucho, gracias y siempre adelante croce. Adiós.